¿De los originales? Sí, sí, total Total De esa época en verdad no queda casi nadie O sea, por no decir nadie Mi pregunta es ¿Cómo me saco el carnet de conducir si tengo mal estómago para el coche? Porque si te cagas encima pero sigues conduciendo bien Te da igual Te sirve como respuesta Te apoyo Me acuerdo del día que entré Estabas jugando Minecraft Java Y estabas como haciendo un cuadrado hacia abajo Y yo igual Como ahora preguntando si podía jugar Sí, pero O sea, la diferencia entre ese entonces y ahora Es que ahora es una serie individual De bots O sea, por poder podrías Pero Entró con el chum Sí, 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 sí Este hombre O sea Pro me sigue desde que estaba en Hypermine Para que te acaso la idea O sea, cuando yo estaba con Leín no bravo O sea, él sí que ha visto Todas las épocas del carnet Todas ¿Qué es el teo? ¿Puedes... ¿Puede ser que tú fueras... El que... Es que cuento esta anécdota siempre ¿Puede ser que tú fueras el que... Me choqué un poco la bronca por... Ten cuidado con lo que dices Que Tammy... Creo que... Que era tu madre ¿Eras tú? Que tenías otra cuenta, puede ser No, no, no eras tú Fuck No me acuerdo de tu edad, entonces Es que tengo muchas anécdotas A lo largo de los años, tío Tengo muchas anécdotas No me acuerdo No sé de qué habla, chaval Chaval Es que hubo una Hubo una vez que un chavalín Vale Había un chavalín Que Entró al canal en su momento Y no va en broma Como yo, yo digo un montón de tacos Pero un montón Y Y Y Y Literalmente me dijo Por favor, relaja Relaja tu Tu vocabulario Porque Lol Porque es mío Bueno Y me echó la bronca un niño Por decir tacos Es posiblemente la mejor anécdota que tengo Haciendo directos Caballo homosexual De las montañas Oh 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 Caballo homosexual No, no Ese no era yo Vale, vale, vale Fuck Pues entonces Es que tengo muy mala memoria Dime algo Algo Representativo Así O sea Yo me acuerdo de ti Porque encima tienes un nombre Hiperdenso ¿Sabes? Entonces es difícil de olvidar nombres así Si no Calla El que me echó la bronca Es el que en el nombre Tiene el Dopa King Y fue jugando Monster Hunter Me acuerdo En mitad En mitad de la pandemia Sí El PC Vino En 2022 El PC Vino En 2022 Hostia ¿Quieres ver Una fantasía Esteliano? ¿Ves esto Que es multicolor? Y Como que ¿No te apetece Como de repente Hacer Un stack entero De 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 No 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 te apetece Bueno Vamos a hacerlo ¿No? Ya está No te apetece No te apetece No te apetece De De Ah, termino antes leyéndolo, tío. Vamos a ver. Vamos a leer chats antiguos. ¡Coño, Goku! Ya decía. Vale, ya sé quién eres. Sí. Al principio te he preguntado si tenías otra cuenta. Si te cambiaste el nombre o algo. Es que... Sí. Sí, 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 sí. Estelian, ¿no te acuerdas? Bueno, es que no te vas a acordar, claro. Tú no conociste esa cuenta. Pro me sigue desde el principio del principio, ¿vale? Y antes tenía, rollo, hace la vida la cuenta que se llama Goku Pro Números. No te va a acordar. No, 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 tú no lo vas a saber Tú cuando llegaste es Estelian ¿Vale? Mira, espérate Cuando tú estuviste es Estelian Solamente estuvo En cuatro días Literalmente Antes sí que estaba muy, 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 muy metido en el canal Pero desde 2021 Bueno, desde 2020 Pa'lante Ha estado muy poco Estuvo el 27 de octubre Del 22 Del 21, perdón El 26 de octubre, el 22 El 23 de febrero del 23 Y... Y ya Y hoy Me lo cambié por este No Fue en otra cuenta Porque si no me saldría el chat Sí, o sea Creo que todos los chavalines que empezaron por aquí Empezaron Estando todos y cada uno de los días Luego La... Vinieron las obligaciones Era religión Un poco sí El lobismo se apodera del mundo Tres Cuatro No entenderían, gente Pues... Hostia Contigo quería hablar yo Estelian Contigo quería yo Quería So hablar A ver si se nos ocurre algo Porque... Un, dos, tres Cuatro Luego llegaron las responsabilidades Y por lo que sea Cuando decías No soy Soy de voto De tal No, no No te hacían caso Por lo que sea Pues hay que... Hay que mirar, tío Hay que mirar Qué susto Me ha pegado Véase Mice la lobotomía Eh... 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 Chale No me gusta el nombre De mi religión No, no No me gusta el nombre De mi religión Cagas Te revivieron mis bromas Ey, yo encantado Ya las echaba de broma Ya las echaba de menos Oye, mi mensaje Eh... No se está haciendo público ¿Me banearon? No Yo tampoco Eh... Manda una sola letra O algo Si no te deja Vuelve a destacar Eh... Y lo miramos En un momento Uno Dos Tres Cuatro Eh... También puede ser No lo sé Habías dicho algo O puesto algo Concreto A lo mejor Era por eso A lo mejor Dijiste algo Que a Twitch No le gustó Vale 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 Lo bate Lo va a tener Difícil Para decirlo Y... ¡Ah! Gracias Bueno, sí que es cierto Que como tú vuelves Eh... Literalmente cada año Eh... Tú sí o sí Vas a ver Cambios No sé Qué raro Bueno, yo creo que si... Eh... Que si desapareces Un mes Si apareces al mes siguiente Literalmente ya hay algo cambiado Más que nada Porque yo Yo soy un rayo de la cabeza Siempre estoy todo el día Diciendo Puah Voy a hacer esto Ah... Vale, sí Vale, sí Porque se me pusieron muy pesados Sí, ahora lo digo Antes explico esto Y... Y ahora lo digo Pero... Tengo que quitar eso Porque se me pusieron hiper pesados Cuando... Eh... Twitch se puso Hiper hardcore Con el tema de la publicidad Vale Eh... Sí, 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 sí ¿Sabes? Y... Como estaban Todo el rato Faltando el respeto Con la palabra Publicidad O sea Luego se quedaban Y todo guay Y realmente no... No molestaba a nadie Eh... Pero... Pero... Literalmente Lo baneé Por eso Porque dije... Porque dije... Y... Tiene que... ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Estos son? Sí, es verdad. Me acuerdo. Esa es. De hecho. ¿Qué es? De hecho, es gracioso. No, 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 no. Porque... Creo recordar que hay... Hay varios que han prometido lo mismo y hay varios que lo han cumplido. Uno aquí presente. Yo doné mi parte, total. Pues... Este año... Este año está jodido. Vale. Vamos a hacer todo lo posible por mantener el canal y demás. Pero... Pero... Se necesita... Se necesita toda la ayuda, eh. Porque... El presupuesto que tenía yo puesto... Se ha terminado. Ahora mismo... Todo lo que haga va bajo mi coste. Este año... Así que... Eh... Yo le he dado... Un mes más. Es... Si... Todo sale bien, a lo mejor... Y... De repente... Eh... Tiramos. Porque... Con la serie de Minecraft...